Hola amigos, ahorita me encuentro aquí a un lado del zoológico y de Celfa Mágica, están aquí atrás de mí. Este lugar se llama Parques y Jardines, o bueno, al menos así lo conocemos nosotros. No sé si tengo un nombre como tal, pero decimos Parques y Jardines. El lugar está muy chido porque está aquí en la ciudad. Es prácticamente un pulmón, un bosquecito que está aquí dentro de la ciudad. Este, para la gente que no sabe, está en periférico y la calzada prácticamente. Y justamente tiene una calle bien chida para hacer, miren ahí va Rubí. Tiene esta calle súper chingona para hacer downcure, agarras un chingo de velocidad, así que tengan cuidado, este, pero si te dejas ir, te vas a la ching... Pero aquí está la entrada, no es necesario que vayamos tan lejos. No manches, está súper chida la calle, tengo que volver a intentar esta bajada en estos días. Este lugar entonces, como les venía comentando, tiene su propio estacionamiento, ahí donde empecé a grabar. Está muy cerca de la estación del zoológico de Macrobús, o de la de periférico. Entonces puedes llegar súper a gusto. Si no vienes en coche como nosotros, porque venimos de hacer unos mandados del centro, puedes venirte caminando desde una estación. Y si traes tu longboard, una... Te puedes venir patinando muy a gusto. Está un poco cafezoso. Esperaba que estuviera un poquito más verde, pero si no hay lluvia, obviamente no va a estar verde. Pero está enorme, chequen esto. Son poco secos los árboles, pero me imagino que pues es por la temporada. Pero a lo mejor ahorita que empiecen las lluvias, se va a poner chido, chequen. Que se pongan como esos árboles, pero todos estos, se va a ver bien perro. ¡Suscríbete al canal! Y aparte de estar aquí cerca de Selva Mágica, el lugar está lleno de estos asadorcitos. Miren, todas estas bancas son asadores. ¡No mames, son un chingo! Tienen buen tamaño y tienen la banquita esta para preparar. Neta que una fiestilla aquí de cumpleaños de unos niños, o a lo mejor también de uno. Obviamente no puedes meter alcohol a un parque, pero pues vean esa sombrita. Sí se antoja, me dan ganas de celebrar mi cumpleaños aquí. Todos invitados. Un buen lugar para venir en familia o con amigos, hacer un poco de recreación. Vamos a ver, apenas vengo aquí a la pista. Voy a calar a ver qué tal se patina. Pero como tal, como parquecito, tiene sus buenas banquitas, asadores, juegos. Un poco de niños, canchitas. Solo he visto dos canchas de básquet, pero a lo mejor hay más. Si le buscamos, hay muchos jueguitos para los niños. Y en general está muy chido. La neta es que está un poco café. O sea, que le hace falta más verde, ¿no? Así como, lo chequen todo, se ve como cafezoso. Pero está muy limpio. Se ve muy bien cuidadito. No sé si es por el tipo de gente que venga que cuida, o por qué lugar, si lo limpian. Pero está muy bonito. Como en todos los videos, siempre digo, vale mucho la pena que vengan y lo conozcan. Me voy a dar una vuelta a la pistita, a ver qué tal. Y ahorita nos vemos aquí en un minuto, yo creo. Traigo los balderos a raro. Voy a ir despacito primero. Ya he patinado en estas pistitas, no sé qué tal. Bueno, no sé cómo se siente. Se siente como que te quita el, como que te quita el, la velocidad, pero a lo mejor ahorita en una bajada la volvemos a agarrar. No, che, creo que me equivoqué. Me dejé guiar porque era una pista, pero no, no. Te frena mucho y aparte de que te frena, las bajadas no están tan pronunciadas como para agarrar buena velocidad. Entonces, no, no vale la pena para patinar. Pero si quieres hacer pierna, entonces sí la recomiendo. Vámonos a aprovechar esta bajadita que no está tan pronunciada para irnos. Para irnos como si fue Jesucristo después de tres días en la prueba. Nos encontramos un gancho para bajar guamúchiles. Qué buena onda, eh. Hasta fruta gratis. No, pero está verde, eh. Fuck yeah. Todos entierragados como me gustan. Está bien bueno. Vale mucho la pena encontrar parques como este. Parques y jardines chidos. Para hacer presión ante el gobierno a que haga más lugares así. Porque la ciudad necesita pulmones. Y muchas ciudades no tienen tantos. Guadalajara tiene muchos. Pero son muchos muy poco explorados como este. Si la gente empieza a venir, luego se hace como una fama. Espero mucha gente vea este video. Compártanlo. Que más gente venga. Y así empiezan a hacer eventos. Empiezan a hacer dinámicas. Empiezan a limpiarlo más. Empiezan a poner nuevas reglas. O sea, está chido porque crece. Y al momento de que pase eso, el gobierno luego agarra. Agarra. Agarra otros lugares para hacer los parques nuevos. Y es lo que la ciudad necesita. O sea, no solo lo digo con la ciudad como, como les digo, un pulmón. También necesitamos más lugares recreativos para los niños. Para los jóvenes. Y para nosotros los viejos también. Para que vengamos a acá. Les acotorrear un rato con los compas, con la novia. Traer a tus hijos. Sobre todo, por ejemplo, varios de ustedes que están enseñando a patinar a sus hijos. Pues aquí son lugares súper chingones. Por ejemplo, esta pista que te frena un poco está bien para aprender a patinar. Para aprender a darle bajadas. Súper chido. Súper recomendado. Súper chido. Súper chido. ¡Suscríbete!